Mi nombre es José Alpiza, ciclista costarricense, estoy volviendo de Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, inicié a los... tengo 20 años, inicié hace unos 5, 6 años aproximadamente en lo que es el ciclismo competitivo. Me recuerdo que la primera carrera así como ya más seria era a nivel nacional y fui con mis hermanos que nos pusimos un poquito más serios para ir a ver si podíamos pelear la carrera. Y me recuerdo que era de mountain bike la carrera y la preparamos y en ese momento, yo tenía 13 años, di muchos nerviosismos y todo y en la carrera me caí y al final quedé séptimo. Me costaba mucho conseguir las bicicletas de ruta y con mis hermanos siempre, con mi hermano Pablo y Andrés siempre estuvimos en competencias de mountain bike aquí en el pueblo. Ya después gané mi primera carrera aquí en el pueblo y ya estuvimos a nivel nacional a lo que son las copas MPM con carreras de ciclismo en montaña. Y bueno, ya a los 17 años sabía que era... que estaba una edad importante en el ciclismo, siempre en el mountain bike. Me recuerdo que... que bueno, ese año fue un poquito difícil porque me tocó viajar con mi hermano a Cactago. Bueno, recuerdo que esa carrera en Brasil era un panamericano de mountain bike y la verdad, siendo el primer año juvenil no me sentí tan mal y obtuve un decimoquinto lugar me parece. Y bueno, ya al año siguiente seguí igual mejorando, ganando carreras y gané otro paso que era muy importante, el paso a sus 23, que ya es la categoría de ruta. En ese momento pasaron muchas cosas en el equipo que estaba, lo que me tocó cambiar de equipo y me decidí casi que correr ruta, correr ciclismo, solo ciclismo de ruta. Siempre había anhelado viendo el Tour de France y carreras como el Giro y tal y así, siempre me gustó más. El primer año sub-23 jamás imaginé hacerlo tan bien, siempre con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, carrera tras carrera me fui motivando bastante y gracias a Dios pude correr la Vuelta a Costa Rica, que es el evento número uno en Costa Rica. Y me fue muy bien, de hecho estuve a punto de ganar una que otra etapa, la primera y la novena. Pero son cosas de la vida, ya después por haber hecho tan buenas carreras me salió la oportunidad de intentarlo a nivel internacional, ir a hacer una pasantía a España y fui a España, aprendí muchísimo, una experiencia demasiado bonita que nadie se la va a quitar a uno. Corrí, me caí, me pasó de todo, estuve enfermo, subí kilos, bajé kilos, de todo me pasó. Y nada, hoy aquí estoy de vuelta y disfruto el día a día. El ciclismo es algo muy bonito que sinceramente es algo que ya es parte de mí, no me imagino un día a veces sin salir en bici, a veces nos mandan a descansar y siempre es como esa fiebre por salir. El ciclismo tiene sus partes muy bonitas como todo deporte, pero también tiene el otro lado lo que son los sacrificios, lo que es la alimentación, en algunos momentos tener que dejar la familia por semana, los amigos a la distancia, cosas que uno siempre extraña. Pero siempre está esa fuerza interior en uno de los sueños que es lo que lo permite a uno luchar. Y no, gracias a ellos las puertas quedaron abiertas para, ojalá, volver a intentar ir al otro año, a seguirme intentando.